Hicimos el monkey bread, es el pan más fácil, sin trabajo que puedas hacer. Lo primero es derretir 45 gramos de mantequilla en 180 mililitros de leche, 500 gramos de harina y le vamos a echar 60 gramos de azúcar, 11 gramos de levadura, 5 gramos de sal por la orilla, poquita vainilla de la leche, le echamos la leche tibia, no caliente tibia, 20 mililitros de aceite y le agregamos 2 huevos. Y todo esto lo revolvemos bien, 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 hasta que vayamos formando una masa. Ya con lo último, una más media, lo amasamos poquito, pero poquito. Ya que se incorpore todo, lo cubrimos con aceite y lo tapamos. Yo lo dejé ahí una hora y me fui a limpiar. Y después fueron 60 gramos de azúcar mascavado, azúcar regular y 10 de canela. Después del tiempo lo amasé otra vez y lo hice bolitas. Estas veces fueron bolitas como de 25 o 30, pero la neta yo creo que quedan mejor todavía con unas de 15. Pasas por mantequilla derretida, el azúcar con canela y las metes al molde. Puedes usar el molde que sea, normalmente es como estos de rosca, pero lo chido de este pan es que puedes usar el molde que tengas en tu casa. Y las dejas reposar otra hora, tapaditas. Y lo mandas a hornear por 25 o 30 minutos dependiendo del molde que utilices. Y listo, nosotros hicimos queso crema con azúcar glas, nada más para embarrarle poquito. Pero lo chido de este Monkey Bread es que pues nomás le vas sacando como bolitas y todo. La neta está muy bueno. Y yo lo hice en ese molde cilíndrico porque era el que tenía. Pero te digo, puedes utilizar el que tú quieras. Sale pues que tengas buen día. Bye. ¡Gracias por ver el video!